Ahora sabes que, yo no entiendo lo que pasa, sin embargo si Nunca hay tiempo para nada, siento que no se doy cuenta Y le doy mil y una vueltas, mis dudas me cansaron, ya no esperaré Yo vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que estoy Y no voy a parar en este mundo, mi destino está Yo vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que estoy Y no voy a parar, ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar, otro, yo sé que el miedo, todo, todo No lo puedo pasar, voy a soltar, todo lo que quiero, no lo voy a entender Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando, es el miedo que Abro puertas, voy girando, pienso que no se doy cuenta Y le doy mil y una vueltas, mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que estoy Y no voy a parar en este mundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que estoy Y no voy a parar en este mundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en este mundo, siendo lo que estoy Y vuelvo a despertar en este mundo, siendo lo que estoy Y vuelvo a despertar en este mundo, siendo lo que estoy